Tu grupo favorito mami Cupido no te entiendo, a las dejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me está de la estrada Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero el daño se da regalón por tentación y ya no somos distintos Que travieso sos Y que bien se siente Venga, venga Quinta No, no, no No te voy Que me digas que tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Que a ti me amas y me extrañas O acaso tú mientes cuando escucho esas palabras de tu voz A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó Y no te puedo borrar Fuiste tú mi gran gran miedo A tentación de mis goceos Solo tú Solo tú Mi cuerpo lleva tus huellas Me robaste mi inocencia y mi luz No va a parar Sabes que pienso si esa noche la recuerdas Como la recuerdo yo La recuerdo yo Más bien lo dudo Yo era bien Y tú Mejor ni hablar Dicen que los hombres somos perros Y jugamos el amor Pero no interesa cuando las mujeres quieren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que me tocó Y no te puedo borrar No, 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 no En tu visión y en tu mente cambia todo, todo pierde sentido, el mundo se vuelve tu enemigo. Cuando se pierde un amor, todo en absoluto, absolutamente todo, es un peligro. Cuando se pierde un amor, la lluvia moja tu alma y esa nube nublada me sigue en tus pasos. When you lose your love, no. Cielo azul cambia gris de blanco a negro y en el mar, en este agua lo que hay es fuego. Por ese amor te pones débil de comer el viento, no hay palabras que consuelen tus sentimientos. Una película de amor es lo que vives, donde la víctima eres tú y te deprimes. Es un capítulo sin fines comerciales, ni si muere el protagonista muere de amare. When you lose your love, when you lose your love, when you lose your love. Mi amor, mi amor, toda esa guerra con tu padre que me ha vuelto un infeliz Me acusa de maleante, no he dicho que soy perfecto, pero de algo hay que vivir Sé que la forma que gano dinero no es legal, no importa, te quiero yo, solo vivo para ti Papá no te va a escuchar, dice que vas a fracasar, mejor que piense en lo que yo siento por ti Te amo, pero por favor, no pones en riesgo nuestro amor, entiende ni hay compromisos que cumplir Mi amor, no te imaginas como yo me estoy sintiendo cuando me hablo mal de ti Si no somos vecinos, es mi padre, con consejos no podemos seguir así Sé que no es fácil dejar lo que haces, haz un intento antes que fracases, yo también vivo para ti De que te quedas con hacer, si lo que quieras te lo doy Los lujos a mí no me importan, solo tú Entonces solo amame, yo sé cuidarme y créeme Si caes beso a mí, olvídate de mí Acuérdate que sigo siendo tú Amor 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 Escucha las palabras de Romeo Será este un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será posible un día olvidar aquel romance apasionado Será posible un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho de amar, es como ver un pez del mar a poder volar Y aunque me deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer también, señor, me olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién sanará este dolor? 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 Si me enseñaste a querer también, enséñame a olvidar es todo lo que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes que soy un por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, tu pido los flechera Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca, hoy enciende a uno con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual, negativa y me excita, no me canso de besar Su lengua es mi debilidad, ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Y solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, tu pido los flechera Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca, hoy enciende a uno con Dios, alcanzo las estrellas de emoción Que lindo yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas, no quisiera ya nunca volver en lugar tus lágrimas El lenguaje mudo de tu pena, lágrimas La callada voz de tu tristeza, lágrimas La expresión movada de tu alma, lágrimas La visible muestra de que me amas, lágrimas De pasiones hondas y de heridas, lágrimas Del dolor profundo y de alegrías, lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas, lágrimas La verdad final que tú no ocultas, lágrimas Tú serás la sinverdad, el tanto que da pena y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo con una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer, para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te fallé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquisté, que anote mis truquitos en papel No bastan los morales y ser fiel, si tú deliras por el malo que te eriza la piel Oye, escucha las palabras de Romeo Como pasan los años, ayer éramos niños, mami y papi luchaban por nuestro pudro en ir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Pensé a burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte y lo sé por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes, probablemente no te conviene que no lo ves Llora, cada vez que te pegas, me da rabia y pena Llora, como siento tu temor Llora, de sus manos puedes morir Llora, ese hombre te hace sufrir Llora, hizo ese moretón Llora, me escope tu cara Llora, y con malas palabras Llora, se siente superior Llora, ese hombre es un animal Un cobarde sin divina Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Te vi llora, te viste la mano tontería Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Llora, comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos Sin cambio, siento rencor Ay, vení, 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 vení Y yo, que hoy lo considero, mi enemigo Lamentando, entendí de la batalla Por la patrón Fregale, cállate, mujer de noche Llegando en el sexo Y creer una compasión Me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Qué estúpido Fue claro con el premio Y yo el perdedor Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Curies de olvidarme Luego en tu vida hubo un anillo Y en conclusión Te casas hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si estoy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el hídrico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los pares de la realidad Por un segundo Por un segundo Hacerte mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Y desde luego siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No Quien se ama como un loco si cantarás Que Dios si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que este ser amor Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quien soy yo Y quien escuche Ese es rápido Y en el altar Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como locos Nos quisimos Los dos Compartimos un corazón Mas hoy se casa Para intentar Rolarme No pide por favor No voy a renunciar A su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Lucho por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te amo como yo Cosita linda Ay Dios si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No dio el primer besito Hice un pacto de palabra Yo te amo Tú me amas Y aquí venga el fin del mundo Ni la muerte no sepa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando el ruido Y yo debajo de tu cama ¿Cómo olvidar ese colegio ¿Cómo olvidar ese colegio donde estudié tu cuerpo? En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Tú perdías el control Y hasta te excito conmigo Tus días amargos remedí con una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que teniendo la recibiste Mira el daño Mi amor, pero tú eres loca Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exige un poco más Siempre sigo sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Un poco más tensión Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita y tu posición Seré el maestro de mi casa en la escuela Cuórtate bien y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes Acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras Y es que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si de algo no se acusa Ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gustas suave Lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo amigo es muero Prepárate para gozadera Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo Faltan más personas como yo Disfruta del momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte más mi razón Tú soy Judini Yo no sé de magia Pero tengo trucos y pocas palabras Pienso a lo bien Te invito a mi cama Y eso ahorita suena la guitarra Lenny Sentimiento conmigo Aventura Hacen un sueño Tus deseos Intenté yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada Un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño Cuando no vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo que no puedo Ni debo Que quiero la vida por ti Un tercero que en mi destino En el amor Corre peligro Me advierte de ti Y cuarto que un esclavo En el amor Le pisaría en el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu hercarina Se prepara Para donde estés El amor Es lo más raro Que ha podido existir Y en de ti se enamoró Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Le das una flor Una poesía Entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Y el de esa esencia Y la fe del amor Esta noche quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga ese angelito tan divino Que me ha venido a conceder Yo me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Porque no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tu Una mujer celosa Bochinchera Malesposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Justo y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Qué ingrata mujer Hasta luego Y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Daré consejo A todos los hombres Que se casen Mira en mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se le sube el viento Eso que has cometido No lo justifica a Dios Le has quitado Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podía ser Un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Porque la vida Tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas Problemas entre tú y yo ¿Qué culpa tuvo ese niño? De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentido Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te pulpo Porque ahora buscas excusas No tienes corazón Ay Dios Es que Es un despecho Aventura 13 de diciembre de la noche Ya las 3.24 Es un niño blanco Con ojos azules Cabello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sobría de emoción Lloraba inquietamente Y primera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre Con solo seis veces De aquel embarazo Los abandonó No dejó Ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue Y no volvió Y la madre No olvide ese día Que aquel hombre Ingrató Le falló El niño Y no volvió Y no volvió Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Lo que hacía su madre Un sueño Un sueño loco Yo soy el sueño loco Yo soy el poeta Y no volvió Y no volvió En paz Yo conocí tu novio Y no volvió Bien vestido Bien vestido y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco Dejar llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó El bonito Mucho me ayudó Eso me trajo La solución Yo sé que le gustaba Que le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo Tengo el novio No me enganches Por favor No No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Que está perdiendo Dejando En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Es ilusión de corazón Mi amor por Dios No me enganches Quédate que me vas Y se cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que haces es que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Let me find out No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor ¡Gracias!